Acabamos de presentar recusación ante la Cámara de Representantes contra 15 parlamentarios del Partido Liberal. De acuerdo a Rondón, presidente del Fondo Nacional del Ahorro comprometieron su voto para la reforma a la salud. El nivel de desvergüenza de estos parlamentarios no tiene nombre. Vamos a seguir protegiendo la salud de los colombianos. Palabras de Enrique Gómez. Hemos presentado una recusación en este momento ante el presidente de la Cámara de Representantes y la Comisión de Ética de la Cámara contra 15 parlamentarios representantes a la Cámara del Partido Liberal. Que de acuerdo al señor Gilberto Rondón, presidente del Fondo Nacional del Ahorro, recibieron a cambio de su voto a favor de la reforma a la salud, numerosos puestos en esa entidad de recomendados de ellos. Sin ningún proceso de selección, sin idoneidad, pura clientela, pura mermelada, vendieron el voto. Tienen comprometida su independencia y no deben, no pueden votar la reforma a la salud que en este momento se discute en la plenaria de la Cámara de Representantes. El nivel de desvergüenza de Rondón de estos parlamentarios del Partido Liberal, lo que es el Partido Liberal, el que en su propia Comisión de Ética debiera estar encauzando a estos parlamentarios que votan en contra de la decisión de partido. Vamos a frenar esta desvergüenza y vamos a proteger la salud de los colombianos y la Cámara de Representantes tendrá que votar el impedimento de estos parlamentarios que en realidad son solo una cosa, corruptos. Y por haber incurrido en cohecho, tráfico indebido de influencias y otros delitos, también los hemos denunciado ya hoy mismo ante la Corte Suprema de Justicia.